Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video mío. Mi nombre es Abby y para quien no me conoce, yo hago videos acerca de mi vida en Vancouver, Canadá. El día de hoy me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Vancouver porque tengo que viajar a México de emergencia, así que les voy a contar un poquito de experiencia. Obviamente para documentar mi diario personal les voy a hacer un vlog y si no les voy a contar todo el trámite que estoy haciendo acá en Vancouver. Así que bueno, ahorita nos vamos. Ahorita les quiero contar que vamos a viajar primero a Toronto porque no hay vuelos directos de Toronto, de Vancouver a Ciudad de México, así que tengo que primero tomar un vuelo que sea de Vancouver a Toronto y pues bueno, les voy a explicar todo lo que me han pedido, las medias de seguridad, lo que me van a pedir en México al ingresar. Obviamente tengo esperanza de volver a regresar en unos días, esperando que todo se encuentre bien en México, así que bueno, les explicaré qué tal, cómo nos va. ¿Se dan cuenta? Hay mucha información donde dice que tenemos que usar la máscara todo el tiempo. Y siempre todo es en inglés y en francés. Siempre. Así que bueno, yo incluso traigo guantes, traigo mi mascarilla y traigo una careta y pues yo creo que con eso me siento un poco más protegida. En las salas, pues ahorita les voy a mostrar. Yo creo que la gente solamente está usando máscara, pero bueno, tampoco está como requerido tanta seguridad. Yo lo estoy tomando como alternativa propia. Pero bueno, ahorita les digo porque ya casi sale mi vuelo. Phone number. Please have your boarding passes ready. All customers over 17 must have their photo ID open for presentation. Thank you for your cooperation. We wish you a pleasant flight. Hello and welcome to the Air Canada Air Canada 1-2-8 at the destination of Toronto. We will start the landing under the blue. We will do the landing by number two zones. Veuillez avoir votre carte d'embarquement sous la main. Tous les clients de 17 ans ou plus doivent présenter une pièce d'identité avec photo. Merci pour votre regard. Hola, pues ya subí al avión. Ya estoy en el avión. Siento yo que para mi punto de vista personal hay mucha gente. O sea, yo esperaba un poquito menos gente, pero igual yo creo que porque es un bolo de conexión. Esperamos ver qué pasa. Pues al menos hasta este momento estoy sola en mi línea. Esperemos que así continúe, pero hay mucha gente que pueda seguir subiendo. Así que veamos qué estará pasando en estos días. Yo estuve buscando un vuelo que fuera directo, pero no lo encontré, así que pues aquí estoy. Y les estaré contando qué tal, cómo me va a ingresar a México. Y bueno, la situación de por qué estoy visitando México ahorita de emergencia, pues yo creo que muchos la saben. Esas personas que me siguen en mi Instagram saben que mis papás están enfermos, entonces pues tomen la decisión de irlos a visitar. Así que bueno, ya estoy en el avión y veamos. No, ya estoy en el avión y veamos. No, ya estoy en el avión y veamos. No, ya estoy en el avión. Yo siempre me espero hasta el final, no me gusta ir desde el tronco, cuando todos se montan, ya ahorita casi ya está vacío, y así ya me espero absolutamente a nadie. Al menos eso es mi parte, para siempre, esperaremos al final. Y todos los enemigos ya tienen un besito. Gracias. Gracias. Bueno, ya estoy en el aeropuerto, ya está pronto, veamos qué es, y continúa, solo es una parada y ahí nos vamos, para las ciudades. Una de las cosas que más me gusta de este aeropuerto, está muy lindo, ¿saben? O sea, y aparte me sorprendió muchísimo el tema de la nieve, porque inmediatamente cuando aterrizamos a Toronto, toda la pista blanquita, blanquita, y ahorita pues todo lo que alcanzo a ver de afuera, se ve que está pues nevando, y eso está súper padre porque es algo que no es común en Vancouver, ¿saben? En Vancouver no todo el tiempo está nevando, entonces es como bonito sentir esa sensación a través de ver que está nevando, así que, pues bueno, les voy a enseñar. Voy a estar aquí aproximadamente, yo creo, dos horas, dos horas en este lugar, y pues veamos si les puedo hablar un poquito de cómo es este lugar, y pues hasta el momento todo súper bien, el vuelo fue súper tranquilo, toda la gente muy amable, yo volé por una de las niñas que se llama Air Canada, la verdad es que son súper, súper amables, y creo yo que al menos en mi experiencia del día de hoy, hasta lo que va, ha sido buena, así que, pues bueno, en el boleto que compré, no venía incluido nada de cena, ni nada de alimentos, al menos para este primer vuelo, porque se compró un boleto, pero con conexión, entonces ahorita, por decir, la razón por la que estoy acá, pero de este vuelo, que ahorita sale a las ocho de la mañana, tengo que tomar, y con ese voy a llegar a México, a la Ciudad de México, ahí no sé si a lo mejor nos dan algo peor, al menos ahorita, en el kit de entrega, solo nos dieron desinfectante, agua, un cubrebocas, y una bebida, así que lo que nos dieron en el avión, así que, veamos que pasa por acá. Ok, Sotelo y Williams, por favor venme aquí en el DASP E78 con sus pasaportes, gracias. Hola, ya estoy esperando aquí el avión, y la verdad es que tengo una impresión súper padre del aeropuerto de Toronto, porque sí es un poco más tecnológico que el que tenemos en Vancouver, al menos yo no he visto en ninguna zona del aeropuerto de Vancouver, si alguien lo ha visto que me diga y que me desmienta, pero al menos no, yo no lo he visto, y aquí sí tienen como su zona súper nice, la verdad es que la vista del aeropuerto está padre, pero que puedes ver todos los aviones despegar, no sé, está muy muy bonito, y ahorita, no sé, aquí hay unas maquinitas incluso, que las puedes utilizar para ordenar comida si quieres, y ya, aquí la pagas, digamos que son como unas cajeras automáticas, donde tú te pagas ahorita tu comida, y te traen tu comida, y súper sana distancia a todo lo que da. Hace rato me confundí bastante, algo que les quiero contar, porque el tema del inglés es algo bien chistoso ahora, porque ahora ya hablo inglés, entonces yo ya entiendo, pero las instrucciones, y al momento en que las están dando tan deprisa, la verdad es que las sigo perdiendo, entonces pues, creo yo que nunca se sientan mal, si, incluso creo que me siento igual y cuando no hablaba inglés, o sea, creo que no es problema de uno, hay muchas veces que la gente está súper apresurada, y dan las indicaciones casi imposibles de entender, y eso hace que no entendamos, entonces, hasta el momento, eso es como mi sentir en cuestión de mi idioma, en cuestión del inglés, les voy a poner aquí el dato del costo del boleto y todo eso, para que más o menos se den una idea de cuánto cuesta viajar de Vancouver a Toronto, obviamente, esta no era la intención, mi intención, pues obviamente no es una intención de pasear, mi intención es ir a visitar a mis papás, a México es el viaje final, pero bueno, también sería padre, porque siempre he tenido ganas de visitar Toronto, yo nunca he estado acá, entonces es la primera vez que estoy acá, pero en el aeropuerto, ¿no? Como mi vuelo es muy corto las conexiones, pues no tengo necesidad, y tengo oportunidad de salir ahorita, aunque sea, a tomar el café, ¿no? Entonces, eso está súper cool, yo creo que ahora que todo se mejore, Toronto va a ser mi siguiente destino para poder visitar y poder dar una impresión más padre, porque se ve que es una ciudad súper bonita, al menos lo que alcancé a ver, y todo lo blanco que se ve ahorita, me hace pensar que es una ciudad súper súper bonita, aparte, tengo muchas conocidas ahí en Instagram, que luego me muestran sus historias de Instagram, y de verdad que digo, wow, una ciudad muy muy bonita. Yo estoy en el avión, solo para que les pueda compartir la información, ahorita quería contar que mi papá está muy grave, entonces estoy viajando para poder ir a visitar, creo que es de las mejores cosas que me pueda pasar a visitar, con demasiada gente, y obviamente porque sé que este tipo de cosas que pasan cuando estamos en plena pandemia, y que alrededor de muchas personas tengo un bebé aquí llorando, tengo unas personas que después les cuento. Y la intención de este video ahorita va a ser, pues, decirlo en tu papá que le doy con muchas ganas, vamos a salir de esta, mi mamá ahorita también está en tu edad de la ciudad, yo creo que... Vamos a llegar a la Ciudad de México, así que hay que percijarme que continúe aquí. Vamos a llegar a la Ciudad de México, así que hay que... Sí, vamos a llegar a la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!